Soy el Dr. Frankenstein y estoy reuniendo partes del cuerpo para mi monstruo Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies ¡Ajá! Ahora que mi monstruo está completo, vamos a repasar todas las partes. Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies. Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies. Y ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies. ¡Ajá! ¡Un esqueleto! ¡Repasemos las partes otra vez! ¡Ajá! ¡Un esqueleto! 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 ¡Un ¡Es hora de mostrarte al mundo!